Hola amigos soy Mr. Puzzle, bienvenidos a mi canal Puzzle Arte, en este vídeo les traigo el resultado final de un Puzzle Clementoni de mil piezas que corresponde a la isla de Madagascar, exactamente a la famosa avenida de los Baobat, uno de los sitios turísticos más importantes de esta isla, de este país africano, esta avenida queda al suroeste de la isla y bueno estos árboles son bastante legendarios y bastante exóticos, hay 8 especies en el mundo de ellos que científicamente se llaman además Adansonia y 6 se encuentran en la isla de Madagascar, este es el más popular exactamente, 6 en la isla de Madagascar, 1 en el África continental y 1 en Australia, son unos árboles que tienen como particularidad que en su madurez se seca y se ahuecan, se ahuecan exactamente y pueden guardar hasta 6.000 litros de agua, se utilizan como depósitos entonces cuando ya en su madurez ellos se ahuecan, son incluso legendarios pues se dice la leyenda cuenta que eran tan presumidos tan presumidos que los dioses pues invirtieron el árbol y dejaron las ramas enterradas y las raíces las dejaron acá arriba, entonces se puede ver que las ramas o según cuenta la leyenda las raíces están acá miren que son bastante pequeñas pero bueno en realidad se sabe que estas son las ramas simplemente lo que les conté es una leyenda y también se le llama comúnmente árboles botellas también pero entonces tienen dos nombres Baoback y árboles botellas, les voy a acercar el puxeles para que lo puedan observar más de cerca y pues que les cuento me demore aproximadamente unos cinco días haciéndolo cinco horas, seis horas en promedio de esos cinco días y bueno ya está sobre el cartón cartulina pegado, miren cómo se dobla inclusive y no pasa nada, no va a saltar ninguna ficha de él y ya está listo pues para convertir en un cuadro, está pegado sobre el cartón cartón cartulina y la verdad fue que me quedó hermoso y me divertí mucho haciéndolo entonces inclusive investiguen ustedes mismos y se darán cuenta un poco más sobre los Baobar pues si buscan la información estará y si van a Madagascar pues no duden en visitar este hermoso destino turístico de esta isla mágica del África que ha salido inclusive en películas como la película Madagascar animada exactamente, entonces si les gustó el vídeo denle me gusta suscríbanse creemos una comunidad muy fuerte alrededor de este tema del puxeles si tienen algún puxel que están haciendo pues háganmelo saber si quieren que les haga uno también y ahí estaremos atentos y bueno pues como dice nuestro lema más que puzlesarte es puzlearte muchas gracias entonces y nos vemos en una próxima oportunidad con más vídeos bendiciones bye que están muy bien